¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gasté todas mis lágrimas para no volver a llorar Volré todas las huellas que al fondo me querían llevar Borré todas las huellas Cuando llegue tu final y eches la vista atrás Siempre podrás gritar que eres dueño de tu verdad ¡Ah! Los malos tiempos quedaron atrás ¡Ah! Siempre hay otra oportunidad ¡Ah! Los malos tiempos quedaron atrás ¡Ah! Siempre hay otra oportunidad Siempre hay otra oportunidad